Gracias amigos por seguir con nosotros en esta noche de jueves y es momento de irnos con el aventurero porque en esta ocasión se fue hasta Parismina que es un sitio hermoso de nuestro país que tiene muchísima belleza natural. Ah, sí, y yo vea, yo me voy a poner aquí como cómoda, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando nos hablan del aventurero vamos a tener un contacto cercano con la naturaleza costarricense y sobre todo porque en esta ocasión pues Heiner Salazar, nuestro aventurero, nos dijo chiquillas, chiquillos allá en casa, los voy a llevar a presenciar un milagro, el milagro de la vida. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Suena hermosísimo. ¿Ahora qué será? ¿Cuáles son los detalles? ¿Será que habrá estado en un parto de algún animal? ¿Verdad? A mí me suena así como en el momento de que, no sé, eclosionan algunos animalitos o no sé. ¡Qué bonito! Ya nos estamos imaginando de todo y no sabemos qué es. Pero bueno, ¿les parece si nos vamos con el aventurero hasta Parismina? Vean todo lo que vivió en esta zona de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el río Parismina para ser testigos del milagro de la vida. Conoceremos personas muy valiosas que ayudan a preservar una especie. Conoceremos el ciclo de las tucas verdes. Acompáñenos en esta aventura. Escuchen. Una lancha. Estamos muy cerca de la desembocadura del río Parismina. Nos dejaron a un lado para tratar de ver un poco la naturaleza aquí en los alrededores. Hay que tener mucho cuidado cuando se camina aquí a la orilla de los ríos porque uno se puede encontrar una serpiente. ¿La ven? Allí está entre las hojas. Es una ranita rullines. Le gusta estar donde hay hormigas y garrapatas de las cuales se alimenta. Es una rana venenosa. Su veneno es neurotóxico. Eso quiere decir que si ingresa a través de la piel puede afectar el sistema nervioso central de los humanos. Vamos a la desembocadura del río Parismina con el mar. Intentaremos tener un contacto con la naturaleza que rodea este lugar. Queremos conocer algunos animales antes de ver las tortugas. No sé si tendremos suerte de ver al manatí, el cual habita en esta aguas oscuras teñidas de este color por el río Reventazón. Además de algunos cocodrilos que habitan en este sitio. Esta es la boca del río Parismina. Aquí vienen muchas aves. Estamos en el proceso de migración entre los meses de septiembre y octubre. Algunas de esas aves vienen a buscar aquí crustáceos y algunos anfibios para poder alimentar a sus crías. Por ejemplo, la espátula rosada tiene su pico en forma de cuchara. De esta forma puede filtrar el barro y así escoger los alimentos que va a llevar a su cría o poder alimentarse ella misma. Esta es la desembocadora del río Parismina. Como ustedes pueden ver, ahí está el mar. Y este lugar es aprovechado por los locales y también por turistas que vienen a pescar. Principalmente el róbalo, además de el sábalo. Allá hay una persona pescando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está señora? Perdón por interrumpirla. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cuál es su nombre? Susana. ¿Está pescando róbalo? No. Chivo. ¿Pesco uno? ¿Ah? Sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ah! Y esto lo cocinan ustedes en sus casas. Ajá, sí. Y entonces usted viene a pescar, usted viene a pescar aquí todo el tiempo. Todos los días si es posible. Ajá. Sí. Y viene por este. De cualquier cosa que me pica se va. Susana, ha sido un placer conocerla. Igualmente. La dejo pescando. No le quito tiempo. Ok. Vale. Hasta luego. La Barra Parismina es un pueblo cuya vida está ligada al río y la naturaleza, pero sobre todo tiene importancia para la reproducción de tortugas, como la baula, caray y la verde, la cual es nuestra misión en esta aventura. Aquí estoy junto a Carlos, estamos en este momento en un nacimiento de la tortuga verde, Carlos. Ya han emergido tortugas verdes. Aquí estaban los huevos antes, se cubrieron y se van hacia la playa. Las playas como la de Parismina son el lugar predilecto de las tortugas verdes, que recorren miles de kilómetros para regresar al lugar que nacieron, pero esta vez para depositar entre 100 y 200 huevos que pobladores como Carlos recolectan y protegen aquí. Se le llama verde por el color de la grasa que está en la tortuga. Es una tortuga en peligro de extinción y es por eso que se realiza este tipo de trabajos. Ya hace como 50 días ya salieron del cascarón y empiezan a emerger. Como ustedes ven, se usan guantes para colocar las tortugas en el balde. La idea es no contaminarlas, ya sea de algún virus o alguna bacteria que uno tenga en las manos. Realmente los méritos y el gran trabajo que ha hecho Carlos para preservar esta especie de la tortuga verde es importantísima. Ojalá que otras personas puedan copiar lo que usted hace y gracias por invitarme a ser parte de este milagro de la vida. Así que esto es como un parto. Nos vamos de Parismina contentos de participar y de ayudar en la preservación de una especie, la tortuga verde. Nos vemos en la próxima aventura. Ay, qué alegría nos dio poder ver esas imágenes. De verdad que las disfrutamos y hasta las saboreamos de verdad con el alma. Qué bonito poder ser testigos de este tipo de eventos en donde de alguna manera logramos que retornen a su hábitat natural. Y también esto nos recuerda la importancia de la preservación de todas las especies y en este caso de las tortugas que están en peligro de extinción aún más. Ay, vean, yo les debo de confesar algo. Yo tengo ganas de decir, vamos tortuguita, corre, corre tortuguita, ya casi llegas tortuguita. Porque realmente emociona mucho verlas en ese avanzar, verdad, a lo máximo que ellas pueden para poder ahora sí sentirse más seguras dentro del océano. Van a tener que librar una batalla importante por su vida, pero realmente que fue una imagen conmovedora y sí que nos recuerda también lo importante que es apoyar o sumarnos a sus esfuerzos de preservación para que también sea un atractivo turístico. Eso sí, siempre con la sostenibilidad que caracteriza nuestro país. Así que qué lindo. Me encantó esta aventura. Sí, ese encuentro con la vida, lindísimo. Qué bonito, sí, porque la zona de Parismina, bueno, siempre se ha caracterizado por su belleza natural, pero poder ser testigos de este evento y ver tantas tortuguitas, yo sentí lo mismo y las veía, no sé, desplazándose tan felices a todas que los llenó de orgullo y de satisfacción. Y bueno, sí, cabe destacar la importancia de cuidarlas. Sí, sabemos que hay muchos extranjeros que incluso vienen hasta Costa Rica para poderlas ver, para tomarles fotografías, pero debemos tener muchísimo, muchísimo cuidado. De hecho, que los expertos hasta dicen que hay ciertos tipos de luces que no se pueden utilizar cuando se va, verdad, para observarlas o para conocer un poco de su comportamiento. Hay ciertos productos que incluso en la piel no se pueden utilizar. Entonces, tenemos que cuidarlas y en todo caso tenemos que asesorarnos de las personas que más saben, porque a veces tal vez no queramos hacerles un daño, pero sin saber se los generamos. Es más, ¿sabe cuál es una forma muy común cuando le quieren tomar una foto? Es de noche. Y a mí una vez uno de los guardaparques o de las personas que estaban ahí atentos me explicó, es más, lo aprendí de niña, porque yo le decía, alúmbrele a la tortuga para verla, ¿verdad? Cuando andábamos en Playa Grande. Y él me dijo, no, porque cuando ellas ven luces creen que van en contra, más bien, vamos a ver, que en lugar de que están buscando hacia el mar, se están devolviendo. Entonces, giran y otra vez regresan a la tierra creyendo, se desubican en otras palabras. Entonces, por eso es que ese tipo de cosas hay que hacer mucho caso, porque en lugar, vamos a ver, disfrutamos del espectáculo natural y todo, pero le podemos causar un gran daño también a la misma tortuga. Entonces, a seguir las indicaciones, de lejitos, nada de querer tocarlas ni nada por el estilo. Y bueno, y si usted quiere inmortalizar ese momento con la luz que hay, mejor lo graba así, mire, con sus ojitos. Con los ojitos. Aquí en la memoria, aquí en sus ojitos, ahí grabado eternamente. Es lo único que nos llevamos cuando partamos de este mundo. Y bueno.